hola amigos como están bendiciones para todos ahí donde se encuentren aquí estamos con kimberlin aquí ando echando todos los kites a los kites yo pensé que los pescados y vamos a decir pues allá vacío mara para el agua pues a ver cómo va miren ya se va a echar un clavado ahí anda oscar cuidado se ahoga así omara bueno amigos pues ahí enrique vio que una iguana se metió aquí vamos a estar para arriba ahí anda enrique bueno amigos pues andamos viendo aquí con enrique si va a poder agarrar el animalito no quiere salir no sale no hay dios ahí tiene que quedar ahí está para menearla estás al ver anciano primero y nunca la vas a sacar no sale esta pillera no bueno como pueden ver ahí anda mi mamá mi papá y alex allá está el bordo de arena y ahí está el enrique y ahí está el enrique ay amigos no sale la piedra y esta gran piedrona no no se deja que sigamos buscando para dentro de la cueva acá donde se metió la iguana ajá enrique muy triste porque será por qué por por el iguana no quiso salir el ibano vamos a ver este palito a ver si ay dios que grande si se va todo miren bien lo vamos a pelar más es que está muy chiquitillo pero miren todo lo que se va a ir para adentro ah ni alcanzó si pues se metió ya hasta mi mano cabe ahí adentro ajá vean allá están regando vean chulo hasta allá arriba andan muertos prestando miren voy a ver voy a ver aquí bueno pues hasta dónde andan las personas hasta allá andan cuando se da aquel palo hasta allá ah sí pero no se mira bien bien desde aquí están debajo de un palo ajá allá ve ay no se mira bueno pues mi mamá o mi papá y Alex ya vienen allá ya vienen pescando a ver si han agarrado no miren porque se metió una iguana ahí no y el Enrique intentó a meterlo si aquí vean donde se está sentada la Kimberly grande si no se puede sacar la piedra ok hay una piedra ajá y como también así las iguanas se meten aunque sea delgadito donde el hoyo donde se van a meter las iguanas siempre se meten le digo que sea que sea que sea que sea que sea ajá ajá al menos que la onda se haya uno sacó pescado he agarrado un pescado vamos a ir a ver ahí agarró uno ya ya agarramos un pescadito como le dicen a ese pescado papá ese se llama chalo 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 un chalo se llama chalo chalo me salome vean a mi mamá anda buscando su leña su leña mojada va a llevar ahí anda mi mamá ve cuidado se cae ya se va a caer una giota y un giote la hija se metió aquí abajo de la piedra y la hija se quedó va a decir enrique solo la hija y el nieto son bromas ahí mamá Sara no se va a molestar por lo que estamos diciendo van a ir los pescados ahí donde los dejaron cabal bueno amigos pues creo que mi papá agarró un pescado uno agarraba allá va a dejárselo a mi mamá porque mi mamá no pudo bajarse no puede bajarse no hay piedra no hay piedra tírese solo que haga un nudo a la morraleta ajá y tírese oh tan hondo no madre no por eso yo estoy bien aquí paradita tírese tírese poco a poco poco a poco si quiere vayas allá al centro pero vamos a ver cuando hacemos un día de campo verdad para venirnos a divertir y hacerle llegar un videito a ustedes miren de que me amarré mi dedo pues porque como aquí está algo cortado verdad ajá me lo amarré ahí para que para que no me chupara frío pero siempre me chupara frío pero algún animalito no me va por lo mínimo no me va a picar en la vida ajá porque cuando uno anda malo y Dios ahí anda trompezándose y por eso con toda la emoción de de andarse bañando de decir mira está rayada allá al otro lado ir para allá porque no puedo me duele un poquito después como hay mucha piedra me he puesto por ahí piedra hay mucha corriente pero ya ya va a sanar entre unos 5 días ya eso ya está bien sano bueno amigos espero que les haya gustado este video que Dios me los bendiga no sé qué nos va a decir mi papo unas palabras mamá unas palabras ya nos nos vamos escucha mi mamá está muy distraída te voy a hablar pues esperando que tu papá hable vas de alemón aquí me está aquí los dejamos amigos espero que les guste y espero que se la pasen súper bien donde quiera que se encuentre y que Dios los bendiga bendiciones para ustedes y para su linda familia que ustedes tienen también y que Dios los bendiga siempre cada uno por nombre verdad amigos como digo verdad si me pongo a decir nombre nunca termino me llega el mismo y por eso mejor le envío un fuerte abrazo ahí a todos los amigos suscriptores sus amigas suscriptoras también que Dios los bendiga y es el mismo que yo tengo que decir mi papá bueno amigos pues que pasen una feliz tarde o feliz día y que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren les vamos a estar haciendo muchos videitos ahí ajá y déjenos sus comentarios y sus likes si les agrada o no les agrada nuestros videos verdad pero como decía si yo mal al otro día va a ser algo que nos puedan apoyar ahí verdad que podamos nosotros si algo que no les guste nos lo pueden decir para nosotros tratar la manera de como poder hacer las cosas bien verdad pero ahí vamos poco a poco aprendiendo pues verdad porque como les decía la otra vez de que nosotros seríamos nuevos y todo verdad pero ahí vamos ya aclopándonos haciendo lo mejor que podamos allá da un camioncito allá da un tractor camión digo yo como ni los conoce que pasen un feliz fin de semana que Dios me los bendiga y nos miramos hasta los próximos videos no sé que nos va a decir Enrique aquí está la piedrona ajá nosotros vamos a ir a disfrutar los pescados a la casa bueno que los dejamos y que Dios los bendiga y nos miramos hasta el próximo video adiós adiós adiós